Hola mis amores, ¿cómo están? Como vieron en el título del video, esto es un nuevo unboxing. Realmente dudaba, o sea, sí, dudaba que siguiera siendo un unboxing porque ya me siento bien complacida con la cantidad de mazos que tengo y con la información que tengo que manejar todavía en ello. Pero, pasé dos días que me decían, métete en Hay House, métete en Hay House. Y yo, Dios mío, pero es que tanto, ya yo no quiero comprar mazos, métete en Hay House. Y bueno, y decidí hacerle caso a esa intuición, que ya sabemos que es parte de elevado y, oh my gosh, oh my gosh, cuando veo una oferta... y no lo pude evitar. Bueno, continúe el cuento. Bueno, y cuando veo este 50% de descuento en todos los mazos, último día, yo tenía dos días escuchando Hay House, métete en Hay House. Y yo, no, no, no. Hasta que, bueno, nada. Me metí cuando vi que era el 50% de descuento y yo dije, ay María, vas a ver, ¿verdad? Vas a ver, sí, vamos a ver. Y comencé a revisar. Y bueno, este, ya tengo por aquí, por aquí, dos oráculos de Rebeca Campbell, que es el oráculo de la rosa y el de semillas estelares. Y la verdad que me encanta. Me encanta el trabajo de ella y, bueno, no lo pude evitar. Y aquí está. Miren qué hermosura. Aguas sanadoras de Rebeca Campbell. Yo lo había visto en la preventa, antes del lanzamiento, hace muchos meses. Y me encantó, bueno, porque me gusta el trabajo de ella. Y dije, ay, sí, yo voy a comprar antes de él. Pero después entré en toda esta onda de que ya María es suficiente, ya tienes lo que, vamos a trabajar con esto. Y es lo que he ido haciendo, pero 50% ya. O sea, no pude. No, y sobre todo es porque, nada, seguí la vocecita que me digo. Y, este, bueno, aquí tengo este y compré este. Ay, no me, no, no me, no me, no me come. No me juzguen, por favor. Soy Urma y amo los felines, los celticos. Miren qué monata. Se llama los, el tarot de los gatos curiosos Grimalkins. También, entonces, estos dos por el precio de uno. O sea, está bien, no puede ser. Entonces, hoy vamos a hacer el unboxing de estos dos mazos. Y, no sé si realmente haga el video donde los enseño completamente. No sé, realmente no sé. Este, pero bueno, vamos a ver, aunque sea, vamos a ver. A destapar. Vamos con cuál, sí, con este, con el de Rebeca. Este yo lo había visto, pero siempre estaba agotado, agotado, agotado. Y había otro que yo siempre también he querido que estaba ahí. Pero cuando vi, oh my gosh, está disponible. No, nada, miren qué bonito. Pero vamos a comenzar con este. El de la semilla de estera. Adiós. El de las aguas sanadoras. Este es el último de Rebeca Campbell. Bueno, como dije que iba a comenzar con el de Rebeca Campbell. Entonces, aquí les muestro más de cerquita los dos que tengo de ella. El oráculo de la rosa y el de semillas estera. Este sí es de Hay House y también lo conseguí en 8 dólares, por Dios. Es un especial. Y este sí es de Arcano Books y fue, bueno, es otra editorial. Pero este está en español y este está en inglés. Entonces, bueno, vamos a, sí, vamos a colocarlo por aquí para comenzar con la varita mágica. Ya. Entonces, bueno, aquí vamos a comenzar. Aquí tengo tijerita. Déjenme bajar un poquito, para ver. Nada, tráselo ahí. Para que me vea mi carita. Y vamos a quitar esto. Me encanta el trabajo de Rebeca Campbell porque ella, que, que, hay, yo te juro que yo pensé que yo no iba a hacer esto. No he comprado por mí, regalado sí. Todos los que ustedes me quieran regalar yo, bienvenido. Aquí está el plástico. Y vamos, como son los otros, se saca hacia arriba. Por ejemplo, esta de Rose, ves que es durita. Ahí cayó porque lo moví. Pero, es, es más durita. Pero el de la semilla estelar, si no aguanta nada, ¿ves? Entonces, hay que tener cuidado a la hora de, de tomarlo. Y este, para ver, este también se sale, pero está más apretadito que el de la semilla estelar. Bien, entonces, este se, ah, bueno, vamos a ponerlo más de cerquita. Bueno, aquí está. Editorial Hay House, de Rebeca Campbell. Y, este, el trabajo es de Kate, Katie Lewis. Aquí dice. El del oráculo de la rosa es Katie Lewis. Pero el de la semilla estelar es de Daniel. Daniel Noe. Tiene unos oráculos y unos tarot también divinos. Entonces, tengo calor. Entonces, vamos a ver. Bueno, por detrás así, siempre característica. Trae unos, unas figuritas de las cartas, de una de las cartas. Y sale una, una dedicatoria, dice, eh, del mundo marino y del sagrado, y de las sagradas aguas de la tierra. Este mundo y la parte psíquica y mística de los alimentares del agua vienen para, ah, para devolverte el poder de la sanación a lo desconocido. La sagrada sabiduría de las aguas y su inédita capacidad de sanar en este oráculo. Ustedes saben que en inglés no es así como que perfecto. Pero bueno, librito, como es costumbre. Eh, aquí, dice también de Rebecca Campbell. Trabaja Toulouse, la semilla estelar y el de la rosa. O sea, me falta el Trabajando Toulouse, por si acaso me lo quieren regalar, o se cumplió el 21 de este mes. Eh, este, tiene audio libros y tal. Y, aquí estoy buscando para que vean, para que vean, para que vean. Aquí está. Bueno, no, no, creo que lo logran ver. Ahí dice 2023, o sea, está, está recién salido del orden. Y, bueno, este, habla un poco sobre lo que es el oráculo como tal. Este, tiene algunas tiradas. O sea, aquí, mira, tiene algunas tiradas. Bien. Y, bueno, trae el significado. La carta, lo que está escrito en la carta aquí. Y una leve descripción. Y me encanta porque este tiene, déjame decir, son todos, ah, no. Sí, la mayoría tienen preguntas como el oráculo de la rosa. El oráculo de la rosa es tremendo. No crees que porque hay, porque es rosa, es suavecito, no. Yo le decía la otra vez a las muchachas. Que cuando yo consigo, alguien, o sea, alguien me pide una lectura y eso. Este, y yo veo que está comenzando en el proceso de lo que es la, este recorrido, este despertar, o lo que sería, si está en plena noche oscura del alma, yo le saco carta de la semilla estelar porque te dan consejitos así súper bellos, súper tiernos, te recuerdan que no estamos solos, que a qué vinimos y tal. Pero, si ya tú pasaste la noche oscura del alma y sigues ahí dándole y dándole y dándole, te saco uno de la rosa, mi hermano, porque ese, mire, te da así, cha, cha, cha. Entonces, ahora tengo que ver para qué ocasiones que voy a sacar esto. Pero, bueno, vamos a dejarlo, porque este es unboxing. Ay, mire qué hermoso. Miren, trae un papelito. El papelito dice... Ah, conoce a las misteriosas, este, aguas sagradas. Y, bueno, este es el dorso de las cartas. Está espectacular. Miren qué bella. Miren qué hermoso. Me encanta, me encanta. Este, trae una cartita, bueno, Tiene una cartulina que me gusta mucho, mire que si no se... Bueno, sí se dola, pero tiene buena consistencia, buen grosor. Me encanta. Y la textura de esto es rica. Y, nada, aquí. Miren la primera, Atlante. Por ejemplo, ahí sí. Dice Atlante y abajo dice, eh, eh, Kill the big vision. Este, eh, en el, a linemen. No me acuerdo cómo se pronuncia ese. Así lo, o sea, que te dice que mantengas como la, la, la... Nosotros normalmente nos enfocamos en algo muy chiquito. En lo que él me está diciendo es como que ampliemos la visión de todo el panorama. Y, este, como que, estate alineado a tu crecimiento. Algo así. Por ejemplo, esta, esta hermosa. También. Vanera de surf. Bueno, todas salen... Ay. Miran, haciendo los misterios. Miran que bebé tan precioso. Ojalá que lo puedan ver bien. Dice, eh, what are you being? ¿A qué fuiste traído o a qué fuiste llamado para crear? Son preguntas chéveres. Limpia las aguas. Limpia tu visión, la confirmación, el tiempo correcto, oportunidades. Sería esta. Bueno, ellas sí. Son hermosas. A lo profundo de lo divino. Ay, no. Me encanta. Me encanta. La fuerza de la gentileza. Mira qué hermosa. Bueno. Y eso fue. Con esta hermosa carta. Ay, me siento rara como que haciendo un... Un unboxing. De las cartas. Así que, bueno, déjenme recoger estas de Rebeca Carmen y proseguimos con el otro. Y, bueno, ya tuve el unboxing de la otra y ahora vamos con esta hermosura chiquitica. Los Gatos Curiosos. Grimal King. Aquel es un oráculo y este es un tarot. Gruesecito el tarot. Bueno, vamos a comenzar a abrir aquí. Lleguentamente. Yo, realmente, bueno, de ella, este es el... Bueno, vamos a ver aquí. Engie Kulenden. No sé cómo se pronuncia. Tiene unos espectáculos de tarot. De unos animales. Es como que de muchos animalitos. Y realmente siempre he querido de ella por, por... Por, ¿cómo es? Por su arte. A la hora de representar. Y tengo a la vista como dos tarot. Pero, o sea... Si llegan a... Si llegan a... Como llegó este, bienvenido sea. O sea, no voy a parar. Aquí estoy quitando el plastiquito. Pero es hermoso. Es hermoso el arte de ella. Entonces... Ya ven por aquí. Hay House. Me encanta. Te quieren comprar. Lo único es que Hay House es por inglés. ¿Ven? Todo lo que compran Hay House está en inglés. Pero... Excelente. Las cartas excelentes. La caja excelente. Todo lo que pasa es que está en inglés. Y ellos... En sus páginas... Ellos lanzan... A veces unas ofertas... Yo no sé si es que alguien las pide. Para las devuelve. Y no sé. Pero, por ejemplo. El oráculo de la rosa. Yo lo compré en 8 dólares. Esa es una que está... Creo que es 27, 28 dólares. Y yo lo compré en 8 dólares. Tenía más del 70... No. Tenía el 75% de descuento. Y yo sí. Y he comprado mucho de mis mazos. Prefiero comprar los inglés y broma. Porque los precios son bellos. Entonces, bueno. Seguimos. El arte. Estos tienen 80 cartas. O sea que tiene dos cartas adicionales. A las tradicionales del tarot. Y... Creo que todas... Ah, no. Aquí dice... Está diseñado por Nick Well. El diseño adentro. Mira. Y este está marcado en 30 dólares. A mí salió un 15. Bueno. Aquí hay una... Algunos... De las cartas. Y una reseña. Y bueno. Estos gatos... Son... Gatos... Que son tomados de como que de la vida real. O sea... Ay, yo tengo gatos. Ven, traerlos. Vamos a tomar una foto y casa. Entonces... Y después los colocó en el arte de las cartas. Pero bueno. Entonces, miren. Y otro gatito de este lado. Mucho gatito. Ay, mi gatito. Está preciosa. Ay, Dios. Yo amo los gatos. Bueno, Urma. Tendría que armar. Ay, ay. Miren. Vean esto. Otro gato. Y otro gatito aquí. Y en el fondo se escucha Júpiter ahí. Es Libro de Júpiter. Ay, miren esto. Qué hermoso. Y bueno. Aquí tienen el librito. Librote. Miren el ancho de este libro. Ay, qué hermoso. Estos son los enamorados. Y bueno. Aquí sale la foto del autor. Este tarot sí ya tiene más tiempecito. Ay, mira qué guay. Las cartas que te dicen sí. Y las cartas que te dicen no. Pero esta... Ah, no. Sí. También habla de los arcanos menores. Déjenme ver en qué año fue publicado esto. Ay, no. Es nuevo también. Qué maravilla. Aquí dice copyright 2023. ¡Hola, baby! Yo pensé que eran más viejo. Entonces este es el último que ya sacaba. Bueno, aquí el contenido, la introducción, la preparación de las cartas, la separación entre las cartas de sí y no, las preguntas sobre los arcanos mayores, habla sobre los arcanos mayores, arcanos menores y sobre el autor. Entonces ya todo esto. Y... Ah, pero no sale en las fotos. Miren, por ejemplo, aquí dice el sol. Entonces... Ay, mira, está dedicado. Ay, qué lindo. Los nombres de los gaticos. Y nada, te da una breve reseña y la energía que atributa tanto en lo positivo como en lo negativo. O sea, al derecho y al revés. Y así están todos. Ya, mucho. Ay, yo sí. Ay, padre amado. Miren qué lindo. Sí, estoy un adentro. Perdón. Un papelito. Ya, no puede. Miren, este tarot es... Como que si fuera un oráculo, el ancho. Ay, la carta. El dorso es hermoso, miren. Si lees al derecho y al revés, no vas a tener problemas con utilizar este manso porque no lo distingues en la... No lo distingues. Ay, miren. Y, oh, Dios. Sí, miren. Este borderless, que es sin borde, nada más la parte de abajo que tiene el nombre de la costa, del arcano. Por ejemplo, en este caso es el loco. Miren qué gatico más bello. Vean ese caimala, bilélula. O sea, te da otros elementos. Mira, el lirio te da otros elementos que no te da uno normal. Y para principiantes con el tarot no lo recomiendo mucho porque sí tiene algunos elementos del rey de guay, pero no. No es así como que digamos, miren el mago, qué hermoso. Ay, miren. Ay, miren. Ay, miren. Ay, miren. Estoy enamorada. Miren, hace una sacerdotisa. Miren, hace una sacerdotisa. Mira qué hermoso. Ve. Ay, miren. Ay, Dios mío. Miren la emperatriz. Una se amé. Ay, con este cachorrito. Ay, Dios mío. Este emperador, qué hermoso. No, no, no. Yo muero de amor y el orofante. Linos enamorados. Ay, Dios mío. Qué cómico este carro. Miren. Vean el carro. Un finish. Creo que es así que se llama la raza con dos bobberman. Y si se ponen a ver, ellos son reales, pues. O sea, no son dibujados los gatos y los perros. El arte sí. Ay, Dios mío. Mira la fuerza. Es un gatito con todo el amor del mundo ahí. Domando ese alófero. Qué hermoso. Ay, no. Pero yo me voy a pasar aquí todo. Vamos. Estos son de los arcanos. Ay, esto me hizo recordarme. Mayden Saga. No, 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 no. No puedo cantar mucho la canción. Me hizo en derecha doctor. Ay, no. Qué lindo. Bueno. Y bueno, por ejemplo, el 3 de copa. Bien. Que sigue la dinámica. El 4 de copa. Y así. Ay, qué lindo. Bueno, nada. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Ya vieron el unboxing. Me dicen después si quieren. Yo creo que con el del tarot sí lo voy a hacer. Sí voy a hacer. El. Dios mío. Todos, todos, todos. Todos son puros caticos caticos. Ah, bueno. Déjenme. No. Se lo voy a dejar. Sí. Yo les hago después una reseña. Pero de este porque el tarot sí vale la pena. Ok. Bueno, muchísimas. Ay, perdón. Muchísimas gracias. De verdad. Este es emocionada. Por ahí viene otro. No se preocupen. No sé cuándo, pero. De que viene, viene. Y bueno. Este. Nada. Es lo que a ti te llene. Lo que a ti te llegue. Lo que te haga feliz. No lo dejes ir. Por otras personas que te digan. Ya. Deja eso. Suelta eso. No, no, no. Si a ti te hace feliz. Y ayudas a otras personas. Siga haciéndolo. Ese es elevando conciencia. Bueno. Besitos mis amores. Nos vemos. Gracias por, por ver. Lo que es por utilizarlo. Así que. Jajaja. Nos vemos. Bye.